El camino siempre se destacaron por lo que son, parte auto, parte camioneta. Pero puedo decir con certeza que nunca hubo otro como el que creamos aquí. Vamos a llevar a Jewel de vuelta al futuro para que vea su interior de 2073 por primera vez. ¡Jewel! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bill? ¿Qué te parece este lugar? Este es un lindo lugar. Para ponernos en clima, ¿no? ¿Querías algo futurista? ¿Qué mejor lugar para devolverte esto que una DeLorean Motor Company? No puedo esperar a verlo. Este auto ha sido un trabajo de amor para ti. Lo esperaste un par de años. Lo construimos en etapas, construimos el chasis, el nuevo LS, buenos frenos, Querías algo que sea futurista, ¿no? Bill, estoy cansado de oírte hablar de él. Quiero verlo, quiero verlo. Lo sé, debes estar ansioso. Vamos a verlo ahora, viejo. Sé que ese no es. Es el mismo. Bill, tal como me gusta. Se ve malvado al acercarse. Tiene presencia cuando se acerca a ti, ¿no? Bill, un auto totalmente diferente, totalmente diferente. Tú miras hacia él. Y él es Hit. Él es el responsable de crear el interior de esta cosa. Amigo, te amo por eso. Te amo. Vamos, dame un abrazo. Te amo, increíble. Guau. Mira esto. Vaya. Tienes un LS62 con mucha potencia. Necesidad de velocidad. Nuevo chasis. Toda la suspensión está hecha a mano con los frenos grandes. El porte se ve bien. Todos los brazos de control hechos a mano con los amortiguadores. Está listo para rodar. Totalmente increíble. Sé que ese motor tiene velocidad y lo voy a probar ruidosamente. Todo esto es el pasado. Y sé que quieres ver el futuro. Eso está adentro. ¿Quieres verlo? Llévame el futuro. El auto se ve muy bien, realmente muy bien. No se puede ver mejor. Cuando lo trajé no por primera vez, estaba en muy mal estado. Esto definitivamente tomó tiempo, pero fue un trabajo de amor para hacerte algo especial. Cuando dijiste 2073, no bromeabas bien. ¡Uh! Ese olor a nuevo. Tiene olor a nuevo. Es algo nuevo. Mira esos asientos. Hacen que me quiera sentar en ellos. Ese asiento no es algo que puedes ir a comprar. Estos chicos le dieron forma a cada parte y pieza de esto y tapizaron cada pieza individualmente. Oigo ese asiento diciendo mi nombre, Bill. Dice mi nombre, Bill. Cuando llego al taller, el tablero que tenía no iba a funcionar, por lo que lo quitamos y comenzamos a construir todo de cero. Hicimos a mano todo. Calentamos y moldeamos todas las piezas para lograr esa forma futurista. ¿Ves esa línea en el medio del tablero? Sí. ¿Sabes lo que es? ¿Qué es? La ventilación. Cuando enciendes el aire acondicionado, sale todo por esa línea. Ustedes lo llevaron a otro nivel. A otro nivel. Oh, cielos. Los asientos, el techo, la consola central, la alfombra. Todo combina. No podría haber pedido algo mejor. Lo que no ves son relojes en el tablero. Allí es donde los muchachos idearon algo muy bueno. Esa tableta tiene los relojes arriba y la de abajo tiene la radio. Dos mil setenta y tres. Es lo que nos propusimos. Dos mil setenta y tres. Increíble. Cuéntale sobre el equipo de sonido. Sí, tenemos un Rockford Fossgate de cinco canales. Altavoces graves de veinticinco centímetros. Los colocamos en un lateral, como lo harían en el futuro. Tienes componentes en los paneles y todo se maneja con una aplicación que funciona con la radio. Ni siquiera he visto algo así en autos nuevos. Estoy muy impresionado con el interior de esto. Comenzamos de cero, construimos algo nunca visto y le dimos algo a Jewel que es realmente asombroso. Incluso yo estoy sorprendido. No puedo decir suficiente sobre Heath, John, todos en el taller. Se superan a sí mismos, poniendo su corazón y alma en lo que hacen. Se superaron, Bill. Se superaron porque nunca vi algo así. Es todo lo que podría querer. Vamos, dame otro abrazo. Dame otro abrazo, amigo. Me alegra que te guste. Increíble. Buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.